Bueno, ahorita hasta el momento, y vaya que estamos empezando el año, pues tenemos ahora sí que cuatro meses y llevamos más de 130 entre congresos, convenciones, expos y ferias. Entonces nos sentimos muy motivadas y muy satisfechas por el camino y el rumbo que está tomando el Buró de Congresos y Visitantes con los grandes resultados que tenemos. Sí, claro que sí. Bueno, estamos aprovechando de hacer varios eventos. Ahora sí que en el Buró de Congresos y Visitantes, por las instrucciones de nuestra gobernadora Tere Jiménez, es durante todo el año, durante la feria y durante todo el año. Vamos a estar teniendo varios congresos, varios seminarios y bueno, ya les estaremos dando noticias de ellos, pero estamos muy, muy motivados y bien lo dijo ella en Aguascalientes, sabemos tratar al turismo y es lo que vamos a estar haciendo. Saber todos los sectores son importantes, el deportivo, el cultural, tenemos el del agua, o sea, tenemos de todos los sectores a los que estamos atendiendo.